¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les vengo a hablar de mi experiencia usando Sabi Lash. Estaba en Instagram y, bueno, pues esta publicidad me había aparecido ya muchísimas veces. Me metía, revisaba las reseñas y demás y todas eran buenas. Entonces dije, pues vamos a probarlo para poder dar una opinión sobre este cosmético. Este es un producto 100% mexicano, es herbolario, es 100% natural y está hecho en Guadalajara. Lo que hice fue que ahí en Instagram tienen un apartado como de distribuidoras. Me metí, busqué la de mi zona, me puse de acuerdo con ella, me lo entregó como a 5 minutos de la casa. Fui por él, me entregó este tríptico, Sabi Lash, le pagué, me costó 190. No se me hace nada caro para lo que es. Y bueno, pues en este tríptico nos dice que debemos de lavarnos la cara súper bien o desmaquillarte muy muy bien las pestañas y aplicarlo todas las noches. Obviamente no es un producto milagro, no es algo que a la semana o a los 15 días vas a ver como que ya tengo las súper pestañas, me crecieron muchísimo, no. Todo es constancia. Este dice que para que tengas un cambio realmente radical lo uses durante 3 meses. Yo llevo un mes o una semana usándolo y ya vi cambios. Lo que sí noté es que tengo como más pestañas, se ven como súper tupidas, al igual que la ceja, también me ha estado saliendo bastante bellito. Y eso me gusta mucho porque quiero que ya la ceja la tenga un poco más gruesa. Y con este sé que lo voy a lograr. ¿Cómo me lo aplico? En las noches lo que hago es que ya me desmaquillo los ojos súper bien con mi aceitito, me quito todo, me lavo la cara y me pongo este. Yo lo que hacía es que al inicio, bueno, me lo ponía como un rímel normal, pero como que sentía que no me penetraba muy bien en las pestañas. Entonces lo que hago es que me lo aplico arriba, así como dando un masaje, obviamente leve, y mojo súper bien todas, todas las pestañas de arriba, de abajo y las cejas. Cuando tú lo sacas, de repente te sale por ejemplo así, que es como pues todas las hierbas que tiene. No huele para nada mal, huele muy rico, huele bien. A mí no me ha causado ninguna irritación, comezón, picazón, nada. Pero también dice en el tríptico que si te llega a causar algo así, bueno, pues intentes usarlo tal vez un día sí y un día no, o dos días no y un día sí, lo vayas alternando. En mi caso no me pasó esto, me gustó muchísimo, de verdad que aparte de que es mexicano, eso es algo muy bueno, es un producto que no se me hace caro, que vale la pena y yo lo voy a seguir ocupando de aquí a que se me termine. Y les voy a volver a hacer una reseña para ver qué tanto me ha funcionado. Si ahorita en un mes, una semana más o menos, me ha funcionado súper bien, no quiero pensar de aquí a tres meses, aparte te dura mucho, tiene todavía bastante. Les voy a dejar aquí Facebook, Instagram para que vayan, la sigan, vean todo lo que tienen. Bueno, pues esta es mi reseña usando Savilash, 100% recomendado. Si tú ya lo has usado, déjalo acá abajo en los comentarios para que todas nos vayamos como retroalimentando, tal vez tú lo usas de otra forma y te ha funcionado mejor y yo lo puedo hacer también. Pues bueno, si este video les gustó, por favor te invito a que me regales un like, te suscribas y lo compartas. No se olviden que tengo redes sociales que les dejo aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan y me sigan. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.